qué tal amigos amigos un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver malacateco versus el municipal en un partido muy difícil para ambos equipos ya que ambos querrán llevarse el triunfo por su parte el municipal que viene ganando su último encuentro 4 goles por 2 ante el zacapán en un partido que se mantuvieron abajo del resultado pero eso no es todo ya que el equipo municipal supo cómo responder y llevarse el triunfo en este partido el municipal se vio muy flojo en los primeros minutos pero se mostró muy sólido en los primeros minutos del segundo tiempo y así llevarse el triunfo por otro lado el malacatecos perdió 3 goles por 2 ante el mal comunicaciones el partido se pintaba muy bien por parte del malacatecos ya que tenía dos goles a favor y 0 en su arco por otro lado el malacatecos los primeros minutos los dio todo pero en el segundo tiempo vino en comunicaciones de atrás y ganó el partido 3 goles por 2 el gol de la victoria lo dio el panameño jorman aguilar por otro lado este partido será que quien se llamara el triunfo quedará como el primer lugar en el torneo bueno este partido se jugará en el estadio del malacateco en el estadio santa lucía bueno este partido iniciará a las 6 de la tarde por centroamericana bueno donde ver el partido lo pueden ver por claros por y tele 11 bueno hasta que salió espero que les guste su creencia activa la campanita en la y hasta próxima